este día nos encontramos en la comunidad del puente donde se elaboran dulces artesanales del nombre bendición de dios mi nombre es blanca estela orellana gracias al ptl y a la alcaldía de zacate coluca yo fui capacitada para la elaboración de dulces artesanales gracias a esta capacitación podemos llevar un sustento extra a nuestra familia doctor francisco salvador irezi el alcalde que cumple